Algunos vienen a gritar, si no gritan Lucho, van a perder su trabajo. Griten Lucho, Lucho, para no perder su trabajo. Estamos informados. No, no, se equivocan. Cuidado, van a perder su trabajo. Pero también hay que recordar, hermanos y hermanos, no es que faltaban partidos de izquierda. Habían partidos de izquierda. Socialistas, comunistas. Pero esa izquierda tradicional era sin indios, sin el movimiento indígena. Repasemos la historia. Me acuerda perfectamente, usaban el término de revolucionario para confundir al movimiento popular. Avanzaba, avanzaba y se iba a la derecha. Aunque me triture, vamos a perder de frente contra esa derecha, contra el neoliberalismo, contra vendepatrias, contra antipatrias. Hermanos y hermanos, podemos recordar cuántos militantes del Partido Comunista se han ido de MDR al mil. Ese partido de izquierda tradicional nunca reconocieron al movimiento indígena e indígena. Que lamento mucho decir en este momento, hay algunos compañeros de nuestras autoridades, dicen, hay que ser apolítico, hay que ser apartidario. Ser apartidario, ser apolítico, es ser proimperialista. El sector obrero que decía, independencia sindical, pluralismo ideológico. Ah, solamente hagamos sindicato sin hacer política. Independencia, sindicato no se meta a la política. Pluralismo ideológico. Ahí en los miembros de la central obrera boliviana, pueden ver militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, pero también su pretexto de pluralismo ideológico, habían adenistas, emenderistas, miristas. Imagínense, hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones. Así se manejaba Bolivia y el mundo. Pero, aquí dijimos desde el movimiento indígena, nosotros también tenemos derechos políticos y vamos a ser política. Y es el instrumento político, el más IPCP. Es el movimiento indígena, el más despreciado, odiado. Es el movimiento indígena, no solamente está en pacto de unidad. El movimiento indígena está en los mineros, petroleros, transportistas, comerciantes. El movimiento indígena, son profesionales, intelectuales, hasta empresariales. Es el movimiento indígena. Ese partido de izquierda, ¿quién hace? Un grupo de profesionales, politólogos. Y después dice, es el partido de los pobres. Es el partido de la gente humilde. Mientras en Bolivia, amenazados del exterminio, odiados, despreciados, hicimos nuestro instrumento político. Por eso es uno del mundo, el más IPCP, hermanas y hermanos. Si el gobierno neoliberal no maneja al dirigente con prebendalismo, intenta sacarlo. Cuando no puede sacarlo, divide. Eso no puede repetirse, compañeras, compañeros. No puede haber prebenda. El movimiento indígena es la reserva moral de la sociedad. El movimiento indígena es la reserva de la humanidad. ¡Eso! 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 A mí me duele. La lucha ha sido por la soberanía, por la independencia del Estado, por la dignidad y libertad, por nuestra identidad. Y saben, hermanas y hermanos, ante el año pasado, ¿qué dice un ministro, nuestro ministro? El gobierno pedirá a la DEA, mediante la Cancelería, informe sobre presuntos narcotraficantes. Aquí no gobierna DEA, aquí gobierna Lucho. Y cómo es posible, hermanas y hermanos, algunos ministros que no son militantes, pidan informe a la DEA. Estoy demostrando, no está engañando a nadie. Lamentablemente, hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, una cosa es gozar de la miel del poder y no saber de la miel de la lucha en tantos tiempos, las dictaduras, modelo neoliberal. Hermanos, hermanas y hermanos, hay razones sobradas, montón de razones para estar unidos, pero unidos contra el enemigo principal. Unidos, no hacer campaña contra Evo o contra los dirigentes, no perseguir a los compañeros. Unidos por la patria, unidos por las nuevas generaciones. ¿Qué dice el expresidente de entonces de Estados Unidos? Más que a Cuba, Castro, a Estados Unidos preocupa a Evo Morales. A Joel Bush le espanta la idea de que él, líder cocadero, llegue a la presidencia de Bolivia 12 de enero de 2004. Los ataques del imperio no son recientes, permanentemente vienen de afuera. 27 de junio de 2002, Estados Unidos amenaza cortar ayuda a Bolivia si eligen a Evo. Estados Unidos insta a Evo Morales a quien denuncia un cuarto mandato de 2019. Diario, 27 de junio de 2002, Estados Unidos amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder. Estados Unidos presiona al electorado para que no vote por Evo. ¿Por qué? Un poquito leo perdón de hermanas y hermanos. Ustedes saben, algunos compañeros, nuestros hablando contra Evo, igual que los gringos. Estoy demostrando. Ahora pueden identificar quién está en la línea de los gringos. Ahí están hermanas y hermanos, los papeles. Reflexionemos, no entremos a ese juego de ser apolíticos, apartidarios, condenar su pretexto de renovación fuera rosca, rosca. Ex-autoridades, ex-dirigentes, fundadores, si no son indispensables, tampoco son desechables, hermanas y hermanos. Le estamos convencidos. Por eso, hermanas y hermanos, es tan importante la unidad, unidad, para enfrentar la situación social, económica, nuestra querida Bolivia. Seamos sinceros. Lamento mucho, hermano Lucho, algunos ministros van a tener que leer el artículo 8 de la Constitución, en la Mazuba, Mayuya. A ver, hermanas y hermanos, ¿saben, hermanas y hermanos? Compañeros de base, ¿saben? No hay mucho movimiento económico. No estamos como antes, saben todas y de todos. ¿saben? Es importante un poco repasar y mejorar la gestión pública. Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente. Hermanos y hermanos, hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores festejando y que de verdad hablemos de unidad. A mí me duele. Seguramente, hermano Lucho, presidente, no informa a los ministros. Cobre me mostraron. Dice, si lanza en redes sociales, difunde redes sociales, viva Lucho, muera Evo, van a decir, trabajo, si no lanzan eso, despedido. Ya han despedido. Hermano Lucho, hermano Lucho, hermano Lucho, le va a hacer llegar ese documento. Ojalá puede volver a trabajar esos jóvenes. La unidad, la unidad de hermanas y hermanos, ministras, ministros, no es de, a este se vista afuera, este luchista de adentro, no se trata de eso. Ese no se construye unidad. ¿Saben, hermanas y hermanos? Creamos el programa Bolivia Cambia. Convocamos a todos los alcaldes y ahora los alcaldes que se me quejan, alcaldes, si el alcalde, luchista, chocomunquista, tiene proyectos, si ese se vista no tiene proyectos, ese no es con su unidad, hermano Lucho. Ese es el problema que tenemos. ¿Saben, trabajadores, saben ustedes, saben los alcaldes, hermanas y hermanos? Hablar de unidad, 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 hermanas y hermanos, ¿qué significa? Aquí unidad, primero, respeto al Estatuto del MAS y PCP. Ahí van a verse unidad. Si quieren unidad, hermanas y hermanos, como algunos movimientos sociales piden, convoquen a la Dirección Nacional. Nunca convoca a la Dirección Nacional. ¿De qué unidad hablamos? ¿Saben, hermanas y hermanos? ¿De qué unidad hablamos? Unidad de hermanas y hermanos es seguir fortaleciendo ideológicamente, debatir otro programa. Y aquí nuevamente quiero decir lo que dije el año pasado en Oruro, especialmente con las juventudes, con los profesionales, especialmente, hermanas y hermanos, con hermanos patriotas del campo, la ciudad. Tengo que debatir agenda post-bicentenario. Ojalá, hermanos Lucho, David, vicepresidentes, vicepresidentes, cumplan con la agenda del bicentenario los 13 pilares. David, contigo hacemos los 13 pilares. Lucho, contigo, es una ley. En los 13 pilares no son proyectos, son metas rumbo al bicentenario. Por ejemplo, servicios básicos. Al 6 de agosto del 2025, 100% de bolivianos con luz, con agua, telecomunicación. Esa es la agenda. No hay nada que hacer, agenda, ya están los planes. Hay que cumplirlas para hermanas y hermanos de infraestructura. Al 25, doble vía de la paz hasta Santa Cruz. Las tareas están en la agenda. de los 13 pilares. Hermanas y hermanos, este aniversario nos permita reflexionar, evaluar, analizar, pero también proyectar la esperanza a las futuras generaciones. Ya van dos años, casi dos años y medio del hermano Lucho, el presidente. fábrica de cemento, fábrica de hierro, de litio. Me equivoqué, yo pensé que eran 50 mil toneladas, 15 mil toneladas de carbonato de litio. Ya deberían estar vendiendo. Esperamos los equipos técnicos ayuden, no perjudiquen al hermano Lucho. Lamentablemente, algunos ministros no son militantes, vienen del MNR y están perjudicando a Lucho, están destrozando al MAS y van a defender, van a defender a nuestro instrumento político. Hermanas y hermanos, para terminar, saludo la presencia de miles de hermanas y hermanos de toda Bolivia y especialmente mis hermanos del Tópico de Cochabamba, las seis federaciones de los cinco municipios. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, presentes oyentes y hermanos que también escuchan en el exterior, saludo a ellos. Saben, hermanas y hermanos, para Lucho David, 97% de apoyo en los cinco municipios que tiene Tópico de Cochabamba, tiene 37 concejales. De los 37 concejales, 35 ganamos. Esa es la fuerza social y política del Tópico de Cochabamba. Sin embargo, hermanas y hermanos, saben ustedes, saben ustedes, algunos están paraditos por ahí, de campaña, sucia, mentirosa. Yo estoy acostumbrado a soportar eso de los gringos de la derecha, pero no puede ser de algunos de los hermanos nuestros. yo me defiendo de frente, no soy ningún cobarde, y algunos atacan cobardemente por redes sociales. Esa es la cobardía. Hermanas y hermanos, así como nuestros antepasados, hace la lucha más de 500 años, nuestros antepasados nunca se han rendido. Yo aprendí junto a los movimientos sociales no rendirse. No nos rendimos y no me va a rendir, compañera y compañero. Hagan lo que hagan. Digan lo que digan. Ustedes conocen muy bien, están en redes sociales. ¿Quiénes hacen eso? No importa. Hermanas y hermanos, mucha unidad, unidad de verdad. No unidad, hablar unidad y por trabajo estar dividiendo con prebendas. Por eso, quiero convocar a mis hermanos del campo. Recuperemos para hacer la reserva moral de la humanidad como el movimiento campesino indígena originaria. No destroce esa reserva moral algunos hermanos dirigentes las van a estar controlando. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su presencia. Para terminar, ayúdenme a decir que viva nuestro proceso de cambio. Que viva la revolución democrática y cultural. Patio muerte. Patio muerte. Que viva el Estado populacional. Muchas gracias.